¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Toni, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, Óscar, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Estadística Avanzada. Vamos a introducir un pequeño cambio, tampoco muy grande, en estos programitas. Semana a semana, sabéis que tradicionalmente os vamos trayendo un poquito un resumen general de lo que va sucediendo a nivel general y a nivel individual con jugadores y con equipos en la NBA, pero yo creo que a partir de ahora le hemos estado dando una vueltita y vamos a traer temas específicos. Por ejemplo, esta semana vamos a hablar de la racha de esta temporada de los New York Knicks y lo vamos a focalizar también un poquito al final del episodio hablando de Tontibodo y la trayectoria que tiene en sus diversos equipos, tanto en Chicago como en Minnesota y estos años en los New York Knicks. Pues eso lo vamos a intentar trasladar semana a semana hablando de rachas de jugadores, rachas de equipos, por qué un equipo funciona, por qué no, porque un jugador lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Intentaremos traeros varios apartados estadísticos que los que podamos aportar un poquito y pues dejaremos los resúmenes geniales para, yo creo que más o menos una vez al mes o cuando haya ciertos parones. Por ejemplo, la Toni me decía que antes del All-Star yo creo que ahí podemos meter un buen repaso general. Y así pues vamos viendo estos datos un poquito más, no tanto a corto plazo, sino a medio plazo. Yo creo que es una buena forma para que igual no os abordemos con tanta, tanta información, pese a que los episodios están funcionando muy, muy bien, y pues os podamos centrarnos en temas concretos y que en los cuales pues vosotros os quedéis con cierta información y podáis pues aplicarlo un poquito a cada semana. Así que bueno, esta semana nos centramos en los New York Knicks y en Tony Thibodeau, que es un equipo que pues está funcionando bastante mejor que la anterior temporada, ¿no, Toni? Así es, yo creo que tocaba ya hablar un poquito de los Knicks largo y tendido, por varios motivos. Uno de ellos, yo creo que después de Celtics y Lakers puede ser perfectamente el equipo que más seguidores tenga, por lo menos a nivel España. Yo creo junto con Wolf, obviamente en la época de Jordan Marcos mucho. Por otro lado, yo ya lo he dicho en algún otro podcast, mis dos equipos son Lakers por un lado, Knicks por otro, entonces también me hacía ilusión. Y sobre todo también, pues eso es lo que tú dices, ¿no? La tendencia que está teniendo tan dispar, capaz de lo mejor, capaz de lo peor. Y bueno, pues entonces ver un poquito lo que siempre intentamos, ¿no? Al final los números, lo hemos dicho muchas veces, lo que hacen es plasmar algo que ha ocurrido en la pista. Entonces, bueno, ver un poquito con esos números, por qué los Knicks están funcionando como están funcionando, por qué una gran racha de repente de ocho victorias, por qué luego se seca y cinco derrotas seguidas, por qué ahora de repente otra vez están ganando, por qué sabemos y esperamos que van a perder otra vez un montón de partidos de repente. Entonces, bueno, ver un poquito, ir viendo por qué han ido ocurriendo esas cosas, por qué están como están y qué podemos esperar de estos Knicks que, bueno, parece que vuelven otra vez a, por lo menos, ser competitivos, que viniendo de donde vienen yo creo que es un gran paso. Luego hablaremos un poquito también de la carrera de Tonti Bodo, que tiene muchos críticos, ¿no?, en general en la NBA, pero al final es un entrenador que consiga resultados. Puede ser que no sea ese tipo de gestor que te va a llevar un anillo, pero para determinados equipos que quieren competir, otra cosa no, pero te va a dar, pues eso, intensidad día a día, te va a dar fundamentos para conseguir victorias y, pues bueno, la prueba es que los Knicks llevaban sin playoff desde la época de Carmelo Anthony, consiguió meterlos de nuevo en post-temporada hace dos años y la pasada temporada yo creo que subió bastante el nivel de la conferencia este. Se quedaron fuera de playoff, pero no fue una de esas temporadas tan malas a nivel de victorias, creo que consiguieron 37, 38 victorias y no rozaron ni siquiera el play-in, que eso otros años en el este, pues incluso les hubieran metido para, valido para meterse en playoff y, bueno, hablaremos un poquito también de la figura del tío Tontibodo. Así que, bueno, yo creo que metemos la intro si quieres, Tony, y ya empezamos con el episodio, ¿qué te parece? Adelante, vamos a por ello. Pues venga, va, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más hitball para pasar un buen rato. Comenzamos. Bien, pues comenzamos con el episodio. Como siempre recordamos, tenéis todas las imágenes en el vídeo que hacemos en YouTube y si no, en el artículo que subimos en nuestra web masipoloficial.com aquí con todas las estadísticas, los datos y las imágenes que elabora aquí siempre Tony. Ya sabéis que para más información podéis seguirle en su cuenta de Twitter en arroba Tony Mesa y ahí le podéis consultar cualquier tipo de duda o si lo queréis, lo preferís, lo podéis hacer por comentarios en el vídeo de YouTube, comentarios en la caja de comentarios en iVoox o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Así que bueno, aquí empezamos con este pequeño análisis de los New York Knicks y empezamos un poquito viendo la tabla de clasificación que ahora mismo van sextos. Creo que lo he mirado antes, se habían caído ahora, les había adelantado Indiana. Séptimo, sí. Han ganado partido de Indiana después de la noche. Bueno, lo de siempre, ¿no? Recargar un poco toma de datos fue durante el día de ayer. O sea que, bueno, estamos hablando ahora mismo del día 8 de enero. Fue cuando se recogieron los datos y en el momento en el que estamos haciendo el podcast todavía tienen partido pendiente para esta noche que sería contra Milwaukee. Reciben a Milwaukee. Buen partido. Y bueno, se encuentran ahora mismo con una racha de cuatro victorias consecutivas, como decíamos en la introducción. 22, 40 partidos disputados, prácticamente la mitad de temporada. 22-18 es la marca, un 55% de victorias. Y bueno, una tendencia al 50% tremenda, ¿no? Si te fijas, la marca de partidos de casa, la marca de partidos de fuera, incluso los últimos 10 partidos al final, todo está muy al 50% en New York News. Es un equipo que la verdad pinta eso, un poco a marca de aquí a final de temporada. Y yo creo que, bueno, habrá aficionados que tengan expectativas más altas o más bajas, pero al final todo indica que una racha del 50% a final de temporada sería algo bastante bueno para este proyecto porque implicaría como mínimo meterse en play-in y disputar, pues eso, tratar de disputar esos play-offs de cara al mes de abril. Lo que decías, en casa, 10-10, tampoco es que sea un equipo que esté muy destacado en ningún aspecto. He estado echándole un ojito a las diapositivas y más o menos está en la mitad de la liga en casi todo. Y fuera, pues ha ganado más de lo que ha perdido, de un récord de 12-8, pero bueno, tampoco es algo que sea exagerado. No es como, por ejemplo, otros equipos que hemos visto en otras ocasiones como los Warriors, que es un equipo que funciona mucho mejor en casa que fuera. Y lo que dices, al final es un equipo muy cercano y con una tendencia a mostrar el 50% en victorias-derrotas. Sí, además, bueno, un poco lo que decían, ¿no? Al final, si nos dicen antes de empezar la liga que los Knicks iban a estar con una marca similar a equipos como Filadelfia o por encima de Indiana, o perdón, de Miami, yo creo que todos los aficionados a los Knicks estarían contentos. Lo que pasa que, claro, ves que Indiana, por ejemplo, también tiene la misma marca que tú o a los otros equipos a lo mejor que puedas considerar un poquito más inferiores, pues al final la liga está muy apretada, el este, siempre lo hemos dicho, ¿no? Es una conferencia que ahora mismo, de hecho, el 50%, creo que Alejandro de Catán que lo ponía hoy en Twitter, el 50% en el oeste te deja fuera de... O sea, no coges ni... Estás dentro de playoff. El 50% en el este estás en play-in. La igualdad que hay es brutal. Miami ahora ha subido también un poco, lo de Brooklyn ya lo llevamos comentando, de la racha tan espectacular que cogió en diciembre. Incluso equipos que parecen un poco defenestrados o que han tenido malas rachas como pueden ser Bulls, que lleva más irregularidad incluso que Knicks o Atlanta y están a dos partidos tan solo de los Knicks. Entonces, bueno, al final es muy apretado el este, pero sí, mantiene ahí una regularidad o irregularidad muy regular. Sí. Yo creo que esa es la expresión un poco que los define. Bueno, a principio de temporada si les hubieran dicho que ahora iban a estar séptimos en este caso, pero que iban a estar por delante de equipos como o proyectos que creo que tienen un poco más de calidad como Miami, Chicago, Atlanta, Toronto, Washington, yo creo que más o menos esperaban estar un poquito mejor o casi a la par que ellos por jugadores y por nombre. Yo creo que se darían por satisfechos gran parte de los aficionados de los Knicks porque, bueno, Miami viene a ser finalista del este, Chicago tiene un gusto más o menos pero otros jugadores que han sido al estar, Atlanta viene hace dos años de ser finalista de conferencia y eliminar a los Knicks. Claro, y los Toronto Raptors que esto igual da para otro día analizarlos, es un proyecto que se esperaba para estar pues peleando por entrar en playoff directo. Sí, sí, que al final es lo que decíamos, de fenestrados hay tres equipos, Charlotte, Orlando y Detroit. Realmente el resto están todos, pueden todavía cualquiera pillar play-in, pueden todavía cualquiera pillar play-off, queda muchísimo y fíjate, mitad de los partidos, ya llevamos mitad de la temporada y todavía se queda todo por decidir. Sí, y aquí en esta diapositiva vemos la serie de victorias y el número de partidos para que vayamos viendo pues en los 40, 40 has dicho antes que se habían disputado, 40 partidos que se han disputado pues en qué momento de todo este tramo de temporada han ido consiguiendo dichas victorias. Sí, comenzó con una victoria ante Memphis, creo recordar la temporada. ahí perdieron, ahí perdieron. No, perdieron con Memphis, luego consiguieron ganar, lanzar unas tres victorias, pierden dos partidos, ganan uno, pierden dos, ganan uno, pierden dos, empiezan un poco así, van un poco de esa forma irregular hasta que alcanzan la racha esta de ocho victorias. Si te fijas, las subidas no son, quitando la primera de tres partidos que ganan, luego no ganan más de dos partidos seguidos hasta que alcanzan la racha esta de las ocho victorias en diciembre. Luego tienen el parón en seco este de las cinco derrotas consecutivas y vienen, como decíamos, de alcanzar cuatro victorias también de manera consecutiva. Ahora esta semana tienen cuatro partidos, reciben, como decíamos antes, a Milwaukee esta noche, el miércoles reciben a Indiana Pacers, juegan el viernes en Washington y el domingo cierran la semana contra Detroit a las siete y media de la tarde además. Partido con muy buena hora para verlo. Pues salvo el de los Bucks, son partidos que deberían ganar. Exacto, o sea, lo normal serían 1-3, pero no me extrañaría tampoco que ganen a Bucks y pierdan los otros tres. Perdón, sería 3-1 lo normal, decía 1-3, sería 3-1, pero es que con estos Knicks no me extrañaría que fuese lo contrario, que ganen esta noche a Milwaukee y que luego palmen con Indiana, palmen con Washington y con Detroit. Es que son así de impredecibles un poco, estos Knicks y han tenido así partidos de ese tipo. En la racha está de estas cinco derrotas, por ejemplo, vale que tienes la derrota con Dallas de esa manera, un partido que tenían nueve arriba, creo, a falta de menos de un minuto, pero luego el partido que pierde con San Antonio, por ejemplo, yo creo que es incluso aún más. Exacto, y ha tenido derrotas con Oklahoma de paliza, por ejemplo, en su momento, también recuerdo. Ha tenido derrotas un poco absurdas, pero luego también ha tenido victorias, pues yo no sé, con Warriors, con Lakers, que han tenido luego victorias muy valiosas. Sí, tuvieron de hecho una gira por el oeste con más victorias que derrotas, que creo que hacían bastantes años que no habían salido tras una gira en el oeste con un balance positivo, y bueno, pues eso es lo que venimos hablando, que es un equipo pues casi el 50% y que lucha por estar un poquito en ese balance. Aquí vemos un poquito de estadísticas avanzadas, como siempre, vuelvo a repetir, os recomiendo que veáis también el vídeo si puedes en YouTube o si lo estés escuchando en podcast, que le echéis un ojito al artículo para que vayáis un poco testando, no obstante, pues nosotros pues os fuimos describiendo un poco lo que vemos y vemos pues estadísticas en cuanto a rebotes, offensive, defensive rating, el pace, eficiencia de tiro. Exacto, el offensive rating, pues bueno, tanto en el offensive rating como en el defensive rating, están en novena posición en la liga, un offensive rating de 115 puntos con uno por cada 100 posesiones, en defensive rating 112 puntos con dos puntos en contra por cada 100 posesiones también, ambos en novena puesto, les deja un net rating de casi más tres puntos positivos, en cuanto en eficiencia de tiro, 52,4, el vigésimo quinto equipo de la liga, porcentajes muy bajos, luego lo veremos además con el tema de las jugadas que hay una cosa que llama mucho la atención, porcentaje en tiro de tres, cuartos en la liga, no está mal, 52,4, tiros de dos, vigésimo terceros, a mí me extraña, porque teniendo gente como Mitchell Robinson por ejemplo, gente que ataca cerca del aro, pues ese porcentaje tan bajo cerca del tiro de dos sorprende un poco, en los tiros en contra, eficiencia de los equipos que juegan contra Knicks, 53,4%, tiro de tres, los que mejor defienden el tiro de tres, un 34,1%, en el tiro de dos, 53,4%, pues bueno, defienden bastante bien, también el tiro de dos, y luego en cuanto al ritmo de equipo, el vigésimo tercer equipo con 97,9% en el pace, porcentaje de rebote defensivo, 71,7% y el décimo séptimo ha bajado bastante en el porcentaje de rebote defensivo respecto a lo que fue el mes de diciembre, y en el ofensivo el tercero que mejor, el 32,6% de rebotes en ataque son para Knicks. Entonces, por quedarnos con ciertos datos, en cuanto al offensive rating y al defensive rating ocupan la novena posición en ambas estadísticas en global de toda la liga, destacan mucho en el porcentaje en tiro de tres, que es el cuarto mejor equipo de la liga, en cuanto también a defender los tiros de tres, es el mejor equipo de la liga que hace esta labor, y en el Pace, que es una estadística también bastante, que se mira bastante hoy en día, es el equipo número 23 de la liga, pero como hemos visto en otros programas, no es sinónimo tener un ritmo muy alto para conseguir más victorias. Esto lo veremos luego cuando nos centremos en la figura de Thibodeau, que esto es un sello suyo, o sea, el atacar muy, no atacar despacio, sino el elaborar mucho las jugadas, el no ir a un ritmo desenfrenado, es marca suya desde el primer momento que empieza como primer entrenador en Chicago, siempre ha sido de los últimos equipos en la liga en cuanto al ritmo, luego lo veremos más detenidamente. Vamos a pasar ahora a la estadística de la distribución de los puntos, tanto en ofensiva y tanto en defensa, de dónde vienen los puntos que hacen los Knicks y de dónde vienen los puntos que le meten a los Knicks. En ofensiva, como podemos ver aquí en ambos gráficos, el 51,3% de sus puntos viene de tiro de dos, el 31,4% viene de tiro de tres y el 17,3% viene de tiros libres. Hablabas antes de la eficiencia en tiros de dos, que no era de las más altas de la liga y justo estaba pensando en Jury Randall, que es un jugador que también ejecuta muchos tiros difíciles, pues en step-backs, en llego, yo me lo guiso, yo me lo como, básicamente. Sí, a ver, si nos fijamos, claro, esto es lo de siempre, El ir completando el puzzle. Tienes Jury Randall, tienes a Barrett. Barrett es un jugador que es muy regular en el tiro, falla muchísimo, tiene porcentajes, porcentajes no son muy altos. Branson, dentro de lo que cabe, tampoco es que tenga unos porcentajes espectaculares, no siendo malos. Al final, tiene muchos jugadores que no son, digamos, eficientes en cuanto al tiro, que no significa que no sean anotadores. Tiras mucho, vas a anotar mucho, obviamente. Luego, en defensa, sabemos, por ejemplo, que menos de la mitad, 49%, proviene del tiro de dos también, de la anotación del rival, el 34,3% de los puntos vienen del tiro de tres y el 16,6% vienen del tiro libre. Bastante similares, ambas estadísticas tan buen ataque como en defensa, ¿no? Tanto en defensa, el reparto es más o menos igual, baja un poquito el tiro de dos, aumenta un poquito el tiro de tres, pero bueno, fíjate que aún recibiendo más puntos de tres que los que generan los propios Knicks, pues bueno, el tema de la defensa del tiro de tres en cuanto a unir a los porcentajes es bastante significativo. Claro, esto hace que un partido de Knicks esté lleno de rebote, segunda oportunidades, sea un equipo que tanto juega el papel del rebote. Luego hablaremos del rebote, bueno, no sé si, bueno, ahora o más tarde que justo he visto una estadística de los rebotes defensivos y los ofensivos en ataque y en defensa que es bastante significativa. Pasamos si quieres a la hora de los four factors, tanto en ataque como en defensa y pues te iba a decir lo mismo que son casi calcadas, ¿no? Sí, 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 son gráficas. Al final, bueno, mira, a ver, esto un poco, sobre todo el de los de defensa, ¿no? Bueno, en ataque tenemos, ¿no? Es el quinto equipo que menos balones pierde, es el vigésimo quinto equipo como hemos dicho antes en tema de eficacia de tiro, en el ratio de tiros libres es el décimo tercero de la liga y en rebote ofensivo como hemos dicho antes el tercero, si lo plasmamos a los four factors defensivos, es decir, lo que hace el rival, el vigésimo quinto en pérdidas, es decir, es el, el vigésimo, sus equipos son los quintos que, que menos pérdidas, que menos pérdidas, que menos pérdidas tienen, no es un equipo que se caracterice por robar muchos balones. Exacto. Luego, la eficacia del tiro, pues, si eres el 25 en eficacia de tiro, es decir, el cuarto, es el cuarto equipo que menos eficacia tienen los equipos contra los que juegan, muy similar el dato. El tiro libre está clavado también, decimoterceros en esa posición y el porcentaje de rebote ofensivo del rival estaría en los decimonoventos. Pero si los datos son muy similares. en defensa, dejan, por dar datos buenos de los Knicks, al resto de los equipos, es el, perdón, es el cuarto equipo de la Liga que hace que peor eficiencia de tiro tengan sus rivales. Por el contrario, por ejemplo, son el 19 en rebotes ofensivos que les cogen los rivales, pero por su parte, ellos sí que cogen muchos rebotes ofensivos en el tercer equipo, mejor tercer equipo de la Liga en cuanto a coger rebotes en la canasta del contrario. Exacto, es un equipo un poco paradójico, ¿no? Exacto, que atrás le cuesta un poco más cerrar rebote y adelante sí que están consiguiendo cerrarlo bastante bien, atacar bastante el rebote y sacar segundas oportunidades, que al final un poco, por eso es un poco también, repito, luego lo vamos a ver muy plasmado con el tema de las jugadas, porque es un equipo con, lo estamos viendo, los porcentajes de tiros no son buenos, o sea, no son, cuando digo no son buenos me refiero a no son de los mejores de la Liga, pero consiguen generar muchas oportunidades, esto también va a concordar con el tema del ritmo, no es que haya muchos ataques por el ritmo de partido, sino que hay muchos ataques por segundas oportunidades, por lucha de rebote, etcétera. Sí, al final, pues Michel Robinson es un pioz que es bastante grande y hace buen trabajo también rebote ofensivo y también Julo Randall, que es un tío que se faja en la zona y que a veces incluso que se pasa un poco de ímpetu, pero sí que ataca bien el rebote ofensivo. Sin embargo, en defensa, sí, claro, ahí se ve un poco. Ahí tiene más laguna. Ahí se ve, ahí se ve, sí. Pero es un poco extraño, ¿no? Porque al final tampoco es un equipo que robe muchos balones, pero sí es un equipo que defienda bien el tiro de los rivales, concretamente también el tiro de tres, como hemos dicho antes, pero luego no protege bien su zona. Eso a mí me ha que pensar un poco qué veces que son, que están muy implicados en determinados momentos de partido, terminados momentos de temporada y que también puede tener ciertas desconexiones o que hay jugadores que igual son más proclives a tener ciertas desconexiones, ¿no? Sí, y obviamente al final rebote, entre otras cosas, es concentración. Sí, actitud, posicionamiento. Y si no tienes esa concentración y mantener esa concentración posiblemente sea la parte más difícil a la hora de trabajar el rebote, el estar completamente concentrado de si han lanzado esta zona, dónde está el jugador que tengo que cerrar, muchas veces te relajas y te vienen por detrás y te han robado la cartera y no te has enterado. Entonces, esas desconexiones, ese tipo de jugadores también los necesitas de ese tipo de concentración, ¿no? Los Bulls que mejor funcionaron con Tibo 2 eran con una de las mejores versiones de Joaquin Noah y con un tal Gibson muy joven que entre otras cosas conseguían rebotear muy bien. El equipo tenía una gran capacidad de concentración. Luego ya con el tiempo añadieron además a Gasol, por ejemplo, en su última temporada en Bulls. Tenías gente con rebote. El Knicks yo creo poco a poco va enchufando gente. Jericho Sims creo que es un buen rebote. A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho. Hattestein también rebotea, ¿no? Entonces, necesita un poco esa implicación también sobre todo de los pequeños que son los que más necesitan concentrarse. Es lo que a lo mejor están menos acostumbrados a cerrar un rebote desde fuera. Lo que encontramos también es lo que decíamos, cuanto más tiros fallas, más opciones de rebotes hay, más opciones hay tanto de tenerlos como en favor como en contra, pero al final es un poco esa moneda que lanzas y cae de cara o cruz. Es verdad que en ataques sí que se ve que tienen más, que ven que es su arma. De hecho, luego vamos a ver, esto lo vamos a justificar con una de las jugadas más utilizadas, la quinta jugada, la de la putbacks. Claro, putbacks son segundas oportunidades, es la quinta jugada más utilizada por los Knicks. Normalmente los equipos suelen ser la sexta, séptima, octava. Sin embargo, los Knicks sí que tienen una alta frecuencia de utilización, 6,5% de sus ataques se realizan de esta manera. Entonces, bueno, se trata sobre todo de eso, entre otras cosas, concentración, luego lo que tú dices, lectura del timing a la hora de rebotear, lectura de posición, hay que tener mucha inteligencia, hay jugadores que lo llevan innato, otros, por mucho que existan, no lo cogen nunca. Entonces, bueno, va un poco por ahí. Vamos a pasar, si quieres, ahora a la siguiente diapositiva en la cual hablamos de las jugadas más utilizadas para encontrar esos puntos. La primera, como antes has comentado, sería el spot up, que si no recuerdo mal, esto es el tiro en parado, ¿no? Exacto, esto es recibir y lanzar. Exacto, estando quieto, pasas a una esquina, estás con un jugador preparado o simplemente pasas a típica jugada Julius Randle, juega el tiro de 4 o 5 metros que realiza, recibe, lanza, lo realizan casi un 25% de sus ataques, es decir, de cada 4 ataques, uno va a finalizar de esta manera, son el quinto equipo de toda la liga que más emplea este ataque, pero, sin embargo, tan solo sacan un punto por cada posesión que realizan de esto. Aquí esto es... Es un porcentaje bastante bajo, ¿no? Un 50%. Sí. Es el 17º equipo en cuanto a puntos por posesión de este tipo de jugadas. Aquí es un poco donde yo quería, ahora vamos a ir viendo toda jugada tras jugada, pero fíjate que ninguna, bueno, la única Isolation y aún así está el 14º, no hay ninguna que sea en top 10 en cuanto a la anotación. Sí, es que al final eso refleja que muchas veces se le ha acusado a Thibodeau de ser un entrenador que no trabaja mucho la ofensiva en comparación a lo que trabaja la defensa. Y bueno, que al final tu jugada más utilizada solo consigas un punto por posesión y que estés enranqueado en la liga en la posición número 17, que es pues la mitad, por ser un poco benévolo, pues, sí que llama un poquito la atención. Yo no sé qué equipos estarán un poco por delante o qué equipos tendrán una mejor anotación en cuanto a este tipo de jugada, pero yo entiendo que si al final tienes jugadores de mucha calidad, por ejemplo, pienso pues en los Nets, tienes a Irvine, tienes a Kevin Durant que son jugadores que son capaces casi de tirar por encima de cualquiera, que tienen mucha calidad y mucha efectividad en esta clase de tiros, te puedes permitir esto. Pero al final, claro, es que me viene al final el mismo problema recurrente a la mente, cómo gestionas a un jugador como Yulo Randel que sí que es cierto que también es bastante talentoso, pero hay veces que parece que necesita estar un poco con la correa echada para no jugarse determinados tipos de tiros o posiciones igual demasiado rápidas con mucho tiempo de reloj y sí que es cierto que llama un poco la atención simplemente viendo los partidos del equipo, de los Knicks. Mira, a con acción de lo que dices, te digo, el top 3, bueno, top 4, de equipos con mejor anotación por posesión en la que emplean spot up. Los primeros son los Sixers, uno con 15 puntos. Claro, Tendallin Bid, Harden, Harden, segundo, Brooklyn Nets, 1-14 con Durant, con Kyrie Irving, tiene grandes tiradores también, o sea, Joe Harleys, TJ Warren ahora por ejemplo también, terceros, Boston Celtics, también, sí. Cuartos, Denver Nuggets, y quinto dos Knicks. No, te estoy hablando en puntos por posesión. en puntos por posesión, perdón, perdón, claro que me estás dando el ranking del quinto. No, quinto serían Clippers, sexto Sands, séptimos Mavericks, octavos Pelicans, todos con jugadores, como tú dices, obviamente, se terminan enseguida la vez. Ofensivamente, muy eficientes, muy buenos. Entonces, es un poco, pues, lo que tú dices, que al final, es verdad que dependes también un poco del talento en ataque. Yo aquí, en este tipo de jugadas, o viendo esto, me acordaba mucho de qué hubiese pasado, ¿no? talento que le falta a los Knicks. Un jugador del perfil de Donovan Mitchell, no sé qué llegaría a pedir realmente, aparte de toda la romología que luego llegó del tema del traspaso fallido con Utah. No sé qué habrían pedido por Donovan Mitchell, pero, no sé, salvo que pidan el Mariso. en teoría, les dieron casi todo. Les salió una información de Wojnarowski cuando finalmente se fue Donovan Mitchell a Dallas, y los Knicks creo que ofrecieron a a a a Barrett, a Topping, creo que no sé si era a Quickly, y pues creo que ofrecieron cuatro, tres primeras rondas y dos swaps, algo así, o sea, todo lo que podían dar, más o menos. O sea, daban jugadores jóvenes, rondas, pero pues a Danny Ainge no le convencía el paquete de los Knicks, no se lo quería vender, tampoco le ha salido mal ahora, pues traíamos eso, a marcar en sextos más a Bagi y rondas. Sí, 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 no, sí, de luego, o sea, por parte de Utah, lo entiendo perfectamente, la pena es eso, ¿no? Porque es verdad que parece que es un poco la pieza que falta, ¿no? El jugador de ese perfil que además no es tan fácil de, obviamente, de conseguir, ¿no? Pero, bueno, al final es eso de también, el talento ese que necesitas porque RJ Barrett a mí es que no me termina de... No, yo creo que RJ Barrett y esto yo lo he debatido muchas veces, me parece un jugador que si se da cuenta de su rol, me parece un excelente jugador de plantilla porque es un buen defensor, es un jugador que pueda anotar de forma consistente sin ser la primera espada ni la segunda espada y si asume ese papel me parece un jugador tremendamente valido para el plantilla. El problema yo es lo que veo que a gente de los Knicks les he oído hablar de que RJ Barrett tiene que ser el principal generador de juego y de puntos del equipo y yo creo que vas mal si al chaval le quieres imponer un poco su obligación. Yo creo que debería enfocarse un poco en el paralelismo de la carrera pues a ver, no estoy diciendo que vaya a tener ese nivel pero de Jimmy Valder de ser un jugador que empiece apostando un poco por la defensa por hacerse un nombre en la liga en ese sentido y creciendo poco a poco haciendo de lo fácil a lo difícil al final no es necesario anotar con grandes florecturas con grandes movimientos y tú puedes ser un anotador muy eficiente aprovechando un poquito de su físico por eso muchas veces cuando se habla de si era un alero o era un escolta a mí de alero me deja un poquito frío porque creo que puede anotar contra defensores un poquito más débiles físicamente que él pero cuando tiene que tirar un poquito más de calidad tirar por encima de otros jugadores no le ve eficiente en ese sentido por eso yo creo que hay que reubicarlo un poco pues un poco buscar el papel que tuvo en Duke que era la segunda espada clarísimamente el primero era Sion Williamson el equipo de Duke con Tyrus Jones con Trellons perdón con Reddish con Sion era un equipo bestial y él tenía perfectamente asumido que era la segunda espada en ese equipo clarísimamente el tercero era Cam Reddish nos falta Sion en los Knicks ya lo completamos aquí a Randle que ese es el problema entonces hemos dicho la primera jugada en uso es el spot up la segunda sería la transición con un 15,9 y sacarían 1,09 puntos por posesión son el equipo número 24 en la liga el vigésimo en utilizar este tipo de jugadas o sea no es un equipo que tiene mucho de transición repetimos esto hace mucho de habla mucho del tema del ritmo en los Knicks no es un equipo que corra no es un equipo que rebote y su primera opción sea esa prefieren parar prefieren jugar y aún así tampoco sacan mucho rédito cuando corren porque hay equipos que corren poco pero bueno cuando lo hacen pues les sale más rentable en el caso de Knicks pues 1,09 puntos por posesión cada vez que realizan este tipo de ataque en el tercero el pick and roll ball handler significa repetimos que el jugador que tiene el balón en ese momento es el que finaliza no hay una continuación lo realizan un 18,6% de veces esta sería la segunda más empleada no la tercera si me ha dado cuenta ahora justo en el ranking son los novenos en la NBA que más se hace en esta jugada pero aún así no llegan ni al punto por posesión 0,88 puntos por cada intento de este tipo de jugadas el vigésimo equipo de la liga que más reditos saca aquí me gustaría ver quién es el jugador que muchas veces que tiene más uso en cuanto a ser el finalizador porque me sienta bien en mi cabeza siendo pues un pick and roll entre Branson y Mitchell Robinson y siendo Branson el que ejecute pero me imagino que pues aquí Julu Randle o R.J. Barrett tendrán sobre todo Julu Randle ejecutando pero aquí es en este caso ball handler sería Branson por eso sí claro pero es que me imagino Julu Randle pidiendo un bloqueo pidiendo un bloqueo y que venga cualquier otro a hacerle el bloqueo y Randle finalizando pues con un clima de distancia o llegando hasta el ar claro o Arie Barrett por ejemplo lo que hemos dicho antes también en este tipo de jugadas Quickly Derrick Rose pero al final eso es una jugada que sin embargo fíjate no está ni entre las 5 más empleadas la del pick and roll con balón a la continuación sí o sea la continuación sea Michelle Robinson sea Sims sea Hagerstein no la utilizan apenas por debajo la utilizaban un 6% de las veces estaba por detrás del putbacks la cuarta jugada más utilizada es el aclarado la isolation tiene una frecuencia del 8,2% el séptimo en la liga sacan 0,94 puntos perdón y es el equipo número 14 pues en en puntos por esa por esa jugada en toda la liga exacto no llegan al 50% y pues eso aclarados uno contra uno Julius Randle por ejemplo sí que se lo hacen esos aclarados al final todo esto concuerda bastante bien y ahora se entiende bien el tema de la de la eficacia del tiro que no tengan una buena un buen porcentaje de eficacia de tiro finalmente bueno pues la de putbacks que ya lo hemos comentado al principio la realizan un 6,5% las veces putbacks recordamos pues pueden ser palmeos puede ser coger un rebote y una segunda oportunidad es el cuarto equipo que más la emplea esto pues igual casa perfectamente con que son el tercer mejor equipo en porcentaje de rebote ofensivo y generan 1,11 puntos por posesión que realiza esta jugada siendo el vigésimo primer equipo de la liga que más rédito saca en anotación es decir en conclusión podemos decir realizan muchos ataques que los ataques que más realizan son ataques que no transmiten que corra mucho el balón son porcentajes bajos de tiro normalmente tan solo en transición superan el 50% y bueno hay putbacks pero lo realizan mucho menos en frecuencia y bueno pues lo he dicho esto nos confirma es un poco desolador por un lado es un poco desolador que la ofensiva no está muy trabajada sinceramente o no es que esté muy trabajada igual se fía mucho Tibodó al talento de los jugadores en ofensiva y esto vale pues si tienes gente que anota de forma muy muy consistente y bueno pues Branson es un jugador que este año lo está haciendo mejor pero en Dallas tampoco es que fuera un jugador que anotaba 15 puntos y 6 por partido y Randle sí que es un buen anotador pero tampoco es que sea el jugador del que te puedas fiar tanto para mantener esos niveles con unos porcentajes buenos toda temporada yo creo que sobre todo confía en su defensa sí yo creo que es un poco lo de anotar un punto más que el rival y a ganar entonces un poco de trabajo de hormiguita de poquito a poco ir sumando puntos y sobre todo atrás es donde él confía de hecho partidos que ha perdido a lo mejor que esto lo hemos hablado una y otra vez son partidos que llega al tercero o al último cuarto los tiene dominados ves que defensivamente están ganando el partido bastante bien tienen un apagón en ataque defensa el otro equipo se desata en ataque y pierde el partido esto lo hemos visto ya varias veces con los Knicks que es una forma de perder que tienen bastante recurrente vamos si quieres ahora que hagamos unos 35 minutitos metemos una pausa y continuamos con la segunda parte del episodio continuamos hablando un poquito de la racha de los Knicks y luego nos metemos también en el tema de Tontibon pues venga va dentro intro continuamos con la segunda parte del episodio estamos hablando de la temporada de los New York Knicks estamos analizando un poquito pues que están haciendo para conseguir este récord positivo en cuanto a victorias derrotas y vamos a hablar ahora de los momentos clash justo ahora me viene a la mente que cuando hicimos el episodio acerca de los mejores equipos y jugadores en momentos clash Jalen Branson no sé si era el que más el segundo que más pero creo que era el jugador que más puntos anotaba cerca estaba de ser el jugador que más anotación tenía en estos minutos finales puede ser lo que sigue una vez más hemos hecho meses y medio claro por eso te digo entonces también ha habido muchos partidos yo aquí fíjate te iba a decir en la primera de todas cuando hemos visto la clasificación te aparece partidos de prórroga a la marca 2-3 2 ganados 3 perdidos de 5 una vez más rozando ese 50% de los mix muy en concordancia con lo que son exacto con todo y si te fijas estos momentos clash claro que te viene a la cabeza pues fíjate el partido de Dallas por ejemplo ha tenido muchos partidos de finales apretados que a lo mejor no ha sabido y una vez más vemos aquí pues el meridiano el porcentaje de victorias en clutch time 50% son los decimoquintos justo en medio de la liga que mejor peor porcentaje tienen de victoria derrota en clutch time el porcentaje de 3 es el decimoctavo equipo en porcentaje un 29,3 casi el 50% exacto en defensive rating fíjate en defensive rating que sería lo que más llamaría la atención para Thibodó están en 113 puntos en contra que son el viejísimo segundo equipo en el momento clash recordamos el momento clash es en los últimos minutos cuando estás en un margen de 5 puntos se considera a partir de los últimos creo que eran 5 o 2 minutos 5 minutos exacto y luego prórroga por supuesto y en el offensive rating decimocuartos 109,7 puntos por cada 100 posiciones en el momento clash una vez más volvemos a esa tendencia al carao cruz al 50% que llevan en todo el resto de facetas vamos a pasar a hablar de jugadores de nombres individuales pues aquí podemos ver las 4 piezas principales del equipo además con Thibodó esto también tiene más importancia porque les mete unas minutadas bastante importantes creo que fue el otro día el partido que era buena hora el de Fénix que lo estaba viendo que tenía el partido completamente ganado pero completamente ganado que iban ganando de 20 quedaban 4 minutos o 5 minutos y no quitó al quinto titular hasta que faltaba pues creo que menos de un minuto y el otro día viendo no sé 46 minutos quickly 40 Branson o sea una auténtica una auténtica pasada después de lo de Dallas normal que no se fíe claro claro y aquí hablamos de Jalen Branson Julio Randall S.G. Barrett y Mitchell Robinson exacto un poco pues lo que tú dices los 4 jugadores claves los 4 de los que más confía igual hay que añadir al año que viene dentro de unos meses a Quentin Grimes es un jugador que me gusta mucho que defiende muy bien tiene unas piernas lo vamos a ver luego en el tema de impactos y quintetos más usados que tiene un papel relevante bueno aquí vemos un poco pues resumen estadístico de los 4 puntos, rebotes y asistencias viendo lo que es la estadística tradicional luego porcentajes de tiros de 3 eficacia del tiro y el true shooting y finalmente pues bueno el pie el uso y el famoso más menos que ahora un poco así visto por jugador pues no nos dice nada pero luego visto en contexto con los quintetos sí que nos va sí que nos va a invitar un poquito a tener una mejor imagen de lo que es los jugadores y los Knicks en puntos el líder Julius Randle 24,4 puntos por partido directamente me voy a los porcentajes y tiene un 53% casi un 54% en eficacia de tiro 58,7% en true shooting y un 35% en tiro de 3 para ser Julius Randle no está tan mal para tirarse todo lo que está tirando no está no está tan mal segundo más anotador Jalen Branson con 20,9 puntos por partido 38% en tiro de 3 es el que mejor porcentaje tiene tiene una diferencia 51,7 en eficacia de tiro y el 56,9 en true shooting también es en el máximo asistente con 6,6 asistencias máximo rebotador sería también Julius Randle con 10 rebotos por partido seguido de Michelle Robinson quien tiene un 70,5% en eficacia de tiro tiro 3,0% no tira y un 69% en true shooting en cuanto al uso el que más uso tiene pero es muy similar al de otros dos jugadores es Julius Randle con un 27,4 25,7 25,4 tienen Jalen Branson y Arje Barrett respectivamente los números de Arje Barrett pues aquí un poquito lo que voy yo siempre el 19,7 puntos por partido que no está mal 33,2% en tiro de 3 bajo para ser un jugador exterior 48,1 eficacia de tiro para mí bajo también que no es ni al 50% y un 53,2% en true shooting el más menos de 0,7 que ahora ya veremos un poco el contexto con los quintetos y en cuanto al player impact estimate pues el que más Julius Randle 14,9 luego Jalen Branson 13,2% luego Michelle Robinson 10,9% y luego ya Arje Barrett 9,4% es que lo que más llama un poco la atención es Sergi Barrett es un poco el que está un poco por debajo del resto porque Michelle Robinson tampoco le vas a pedir que aporte en otras facetas yo creo que él está centrado en defender la zona en ser un poquito el ancla del equipo y pues bueno rebotea bien tiene buena eficacia de tiro tiene un buen más menos una buena valoración para el tipo de jugador que es pero del que se esperaría un poquito más es de Barrett sinceramente a mí es la pata más floja de la mesa la verdad es que y ya lleva unos cuantos años en la liga es decir que bueno ya tiene la extensión el año que venía empezaría a cobrarla y se la ha pagado para que al final un jugador que le pagas tanta pasta o es un grandísimo especialista o tiene que meter puntos mete pero se pide un poquito más pero a qué precio claro necesita mejorar porcentajes a ver es un jugador que ahora mismo eso sí es verdad que el rol que tiene obviamente y cansa a lo mejor oír esto pero es verdad que necesita mejorar el tiro de tres necesita ser una amenaza más constante yo creo que le daría una dimensión bastante más amplia simplemente mejorar el tiro de el tiro de tres puntos tener aunque sea en tiros de las esquinas o tiros liberados un porcentaje que sea bastante más eficiente que sea una amenaza mayor porque al final eso al final acaba generando también espacios para el resto de sus compañeros y además es un jugador que es verdad que penetra bien es un jugador que ataca bien el aro y hemos dicho talento tiene es un buen jugador de hecho yo creo que de las mejores elecciones del draft de los últimos 30 años de los Knicks junto con la de Porzingis para mí es una elección genial pero es verdad que necesita que hay que tener paciencia pero aquí pasa como con los Lakers que son los dos peores posiblemente de las dos peores plazas para tener paciencia con jugadores Pasamos ahora a la siguiente diapositiva hablamos del impacto de los jugadores y el más menos hablamos de la valoración y el más menos Exacto un poquito pues bueno vemos a ver siempre hay que coger con pinzas sobre todo cuando hablamos a nivel individual con el famoso más menos pero bueno sí que es verdad que te deja un poco también pues eso el tema de la aportación de estos jugadores de más a menos pues Michelle Robinson y Manuel Quigley habla muy bien de él Quentin Grimes lo hemos dicho antes está dejando muy buen pozo Miles McBride es verdad que desde el banquillo Knicks tiene jugadores que están aportando bastante en la segunda unidad a mí me gusta mucho a mí también McBride me parece que es pues típico jugador perfecto para salir un poco desde el banquillo buen defensor y buen tirador Quentin Grimes también que Quentin Grimes de hecho está jugando de titular muchos días y bueno Topin ha estado también lesionado pero es un jugador que también aporta lo hablabas antes de justo me lo he imaginado de Tag Gibson en la etapa en los Bulls y es un jugador que bueno podría en un futuro desarrollar y asemejarse un poquito es bastante más atlético yo creo que Tag Gibson es un poquito más ordenado pero puede desarrollar una buena carrera y puede ser un jugador que rinda bastante bien lo que pasa es que no sé qué impacto y qué desarrollo va a tener teniendo delante a Randall que se come tantos minutos también y luego en el lado negativo pues bueno dos jugadores que sonado mucho para salir en vía traspaso Cam Reddish y Evan Fournier y bueno yo Fournier lo veo muy fuera sí las noticias que salieron un poquito de los Knicks es que bueno que van a estar fuera los tres antes del 3 del Lightning que creo que es el 9 de febrero y yo sobre todo Fournier con el contrato que tiene te interesa quitártelo y no preguntar mucho lo que vas a recibir más allá de algún jugador algún cuerpo que lanzara y que te venga una ronda lo que sea incluso sacrificar a Cam Reddish que a mí me parece que es un buen jugador pero que no está encontrando su sitio en NBA ni en Atlanta ni en los Knicks yo creo que podría salir a hacer un paquete y pues bueno quitártelos por a un jugador que le guste a Tibo y que vaya a poner porque igual Leon Rose trae aquí a algún jugador que a él le gusta y a Tibo o no le hace la cruz y bueno pero bueno oye si por lo menos te limpias salarios de cara al año que viene pues un poquito más de margen tendrás sí, sí, sí y bueno lo de Jericho Sims me sorprende que volvemos a lo que has dicho antes que es un más menos individual pero a mí es un jugador que me gusta mucho o sea muy atlético hay que tener en cuenta también los minutos en los que sales con quien te toca lidiar también con quien te toca en contra y las situaciones ¿no? Mijailu por ejemplo salió en positivo pero Mijailu no tenía más de 3 minutos por partido y había jugado 10 partidos creo que o algo así ¿sabes? de hecho la siguiente es hasta honesta la del player impact estimated no aparece porque ya he filtrado por minutos y ya me lo limpié rápidamente a Mijailu porque era el segundo jugador con más player impact estimated claro pero es lo que dices al final esa estadística puede llamar mucho la atención pero hay que saber en qué contexto se hace cuántos minutos juega y no podemos valorarlo y compararlo con jugadores que tienen una carga de minutos mucho más importante tal cual y bueno aquí pues aquí sí le vamos un poquito más de estimación a esta estadística a la del pie porque bueno al final es lo que aporta el jugador ¿no? a diferentes niveles estadísticos Julius Randle y Allen Branson son los demás Jericho Sims fíjate que salía mal parado en el más o menos el pobre y mira aquí es el tercer jugador que más te aporta Quikri Michel Robinson Ovi Toppin Arje Barrett Harsestine Derrick Rose se me parece abajo y los sospechosos después de Quentin Grimes que yo creo que está empezando a aportar ahora pero luego ya los ante penúltimo y penúltimo los sospechosos habituales Cam Reddish y Yaman Fornier y finalmente Miles McBride pero también es verdad eso que hay que tener en cuenta también el tema del minutaje partidos cuando han empezado también a jugar más minutos de calidad también hay que tener en cuenta todas estas situaciones sé que soy muy pesado porque lo he hablado en muchos directos y muchos podcasts con Jerry Cosins pero es que es un jugador que yo le veo unas capacidades atléticas que a muy pocos jugadores o que me recuerdan por ejemplo pues a un Robert Williams algo así es un chico que si juega se admite un poco que tenga fallos típicos de un pivo que al final sabemos que maduran un poquito más tarde o acaban cogiendo experiencia un poquito más tarde si son un poquito pacientes con él yo creo que pueden tener ahí a uno de los mejores jugadores defensores interiores de la NBA porque yo no sé si fue el año pasado creo que fue le recuerdo un partido contra Envitz que le defendió bastante bien siendo Envitz un jugador que tiene bastantes más kilos o sea le veo con capacidad para convertirse en un muy buen defensor de jugadores interiores sí además dan el justo con el entrenador ideal yo creo para ello para que se desarrolle en ese sentido además también tenemos que tener en cuenta una cosa Michelle Robinson es un jugador con mucha propensión a lesiones sí te conviene tener un buen suplente y un jugador con el que pueda un jugador que le puedas dar minutos con tranquilidad porque se va a perder partidos fijo no ha hecho ninguna temporada completa creo en todo lo que lleva de carrera porque por ejemplo a Isaiah Hartenstein lo veo más como saliendo desde el banquillo no lo veo como un fijo de titular porque sí que hace muchas cosas bien rebotear en ataque tiene como un ganchito una bombita de media distancia que es bastante buena puede tirar de tres pero no lo veo con la consistencia para que bueno voy a hacer un proyecto mi pivo titular es Hartenstein no me acaba de convencer en ese sentido no le llega no le llega a nivel pero es verdad que Jericho Sims puede perfectamente desarrollarse en ese sentido y repito al final vas a necesitar interiores con un minuraje porque pues eso luego vienen lesiones vienen momentos de forma como hemos dicho Yvodó es un entrenador que a los titulares le da muchos minutos y al final también pasa factura en una liga de 82 partidos y nos metemos en los quintetos que justamente lo hemos hablado en cuanto al más menos que ya sabéis que pues analizarlo de forma individual como nos ha contado Tony muchas veces es un poquito trampa un poco injusto porque depende pues eso de con quién estás y es mejor pues hacerlo pues mínimo pues por tríos y lo mejor pues un poco por quintetos y aquí nos has puesto el más usado el mejor más menos y el peor más menos Exacto los tres más usados que en minutos suele ser el pues mira en este caso es Barrett Branson Grimes Randall y Robinson es el quinteto más usado en pista 304 minutos acumulados y un más menos de más 12,6 curiosamente los otros dos quintetos que le siguen tienen marca negativa en más menos que una de las grandes críticas que se le dan a Tibo Doe es la gestión de ciertos jugadores en ciertos minutos como Redis sobre todo por ejemplo Redis es titular en ese segundo quinteto más usado que lleva acumulado un 118 minutos en pista tienen un menos 5 y sería Barrett, Branson Redis Hartenstein y Randall y el tercer quinteto más usado con un menos 12 es el formado por Barrett Branson Fournier Randall y Robinson Claro es que yo veo el segundo y veo Branson que tampoco es un gran defensor Barrett es un buen defensor pero luego Redis, Hartenstein, Randall ¿quién defiende ahí? Eso a Tibo Doe no le gusta Luego en cuanto al mejor más menos los que más mejor marca tienen el primero sería Barrett, Branson Redis Randall, Robinson 23 minutos han acumulado en pista juntos tienen un más 40 con 9 23 minutos joder está bastante bien luego Barrett, Branson Quickly Sims Topping más 26,3 en 19 minutos y luego Grimes McBride Randall Quickly y Robinson 92 minutos acumulan un más 16,2 este quinteto que lo ha usado mucho y tiene buena marca también de hecho este es el que más minutos ha usado el de Grimes McBride Randall Quickly Robinson con mejor más menos y luego los que peor más menos han tenido Barrett, Branson Grimes Randall, Hartenstein con un menos 49 en 43 minutos Barrett, Branson Redis Hartenstein y Randall con un menos 39 con 6 en 34 minutos y finalmente un Barrett Quickly Rose Sims y Topping en 28 minutos un menos 12,2 repito tenéis la diapositiva en la web masipoleoficial.com o lo podéis ver en YouTube y ahí podéis detenerla y podéis ver exactamente los mejores quintetos en más menos los peores quintetos en más menos y los más usados para que pues bueno hagáis un poquito ahí vuestros equipos ideales y ahora pues pasamos a ver un poquito de la trayectoria de Tontibodo que sí que es cierto que a mí me da la impresión que lleva toda la vida pero bueno lleva desde el 2010 igual es que lo recuerdo yo también de la etapa en Boston Celtics que era entrenador resistente cuando ganó el año con Doc Rivers que creo que era el asistente de defensa si no me equivoco pero realmente lleva entrenando desde 2010 que a ver que bueno son 12 años que no son 2 ni 3 ni 4 pero yo no sé en mi cabeza es como que llevaba toda la vida toda la vida entrenando estuvo en Chicago Bulls sí perdona no no te iba a decir en Banquillos NBA lleva desde el 89 sí como asistente empezó en Minnesota sus dos primeras temporadas luego estuvo en diferentes equipos como tú dices salta la fama un poco por ser el líder defensor de los Celtics que ganan el anillo en 2008 que de hecho recordemos que ha sido de los pocos equipos que ha sido mejor rating defensivo y campeón de la NBA ahí es cuando ya salta un poco en su figura ya empieza a llamar mucho la atención y en 2010 pues llega a Chicago Bulls unos Bulls que por entonces pues bueno tenían a la mejor versión que se ha visto de Derrick Rose tenían también a Cal Corber Carlos Busser Lualden tenían muy buen equipo y de hecho esa temporada consiguen hacer su mejor marca de 60-22 creo recordar una grandísima temporada no 62-20 perdón 62-20 que ese es el año que pierden en finales de conferencia con los Miami Heat de Lebron que es cuando Lebron aún defendía a gran nivel y se cae Derrick Rose me acuerdo y luego la siguiente temporada curiosamente por darle una minitada a Derrick Rose en un partido que ya tenían ganado en primera ronda contra los Sixers se lesiona al final y es un poco el final del cuento de Rose como decías estuvo en Chicago 2010 a 2015 después en Minnesota 2016 a 2019 que se metieron en playoff por primera vez desde la época de Kevin Garnett y tuvo ese equipo que con Wiggins con Towns con Jimmy Valder con Zach Lavin creo que Zach Lavin no sé si Zach Lavin sí 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 Zach Gibson que lo volvió a traer Derrick Rose Derrick Rose sí tiene un poco sus jugadores fetiches que es verdad que lo estuvo tanto en la época de Bulls como en la Minnesota si contamos ahora con la de Knicks obviamente Derrick Rose lo tiene casi adoptado yo creo que lo invitará a comer y todo bueno y Gibson también estuvo en los Knicks sí exacto Gibson también estuvo además yo recuerdo mucho que fueron muy criticados bueno muy criticados hubo mucha polémica con la figura de Jimmy Valder que decía que Wiggins y Towns que no entrenaban creo que tuvieron alguna bronca en algún entrenamiento y al final pues se acabó de hecho en Minnesota es cesado con Diego no termina la última temporada justo antes del All-Star en mediados de enero creo que recuerda que fue lo cesan y bueno pues ahí se acabó su aventura de banquillos hasta que le llegó la oportunidad de Nueva York en 2020 y en Nueva York lleva tres temporadas una en playoff bueno tres temporadas contando esta que vamos a mitad la temporada pasada que no se meten en playoff y esta pues que si todo sigue como estamos viendo ahora parece que sí que se se meterán que bueno que me he dado cuenta que lo tenía por aquí y aquí tenéis un análisis de cada temporada en cuanto a partidos jugados partidos ganados porcentaje victoria defensive rating offensive rating net rating el pace y los rankings de cada uno de ellos Divo 2 a ver hay que recordar que es un entrenador que tiene dos títulos de entrenador del año que no los hay muchos lo consigue en su primera temporada con Bulls y lo consigue con su primera temporada con New York Knicks lo que ocurre que es verdad que despierta un poco pasiones desiguales es verdad que el tema a mí me hace gracia con el tema de la defensa porque hay un poco de hipocresía muchas veces para atacar a un jugador lanzamos el argumento del sí sí muy buen ataque pero no defende una castaña y en cuanto tenemos un entrenador que apuesta por la defensa si no nos cae muy allá mata la creatividad no apuesta por el ataque entonces hay un poco ahí de doble vía estaba viendo un dato de 11 temporadas que ha estado solo 3 ha estado por debajo del 50% de victorias que queremos también muy criticado lo que decías porque pues bueno nunca ha tenido mucha fama de tener un gran ataque pero un entrenador que de 11 temporadas 8 tiene más del 50% de victorias pues me parece que hace un buen trabajo usted más o menos y de esos porcentajes de derrota tan solo hay un año el primer año que llega a Timberwolves que está por debajo del 40% porque cuando deja el equipo el porcentaje de victorias de Timberwolves del último año es cuando justo cuando lo despiden deja el equipo con un 47,5% exacto de hecho luego sustituido hizo una marca de 17,25% en lo que quedó de calendario y el año pasado igual se queda en un 45,1% de porcentaje de derrotas de victorias perdón en este caso luego si te fijas mira el tema del bueno el defensive rating vale para ir un poco la fama de entrenador defensivo en los Bulls en todos los años el primero mejor defensive rating el segundo segundo mejor defensive rating 2012-2013 sexto mejor defensive rating 2013-2014 segundo mejor defensive rating en la 14-15 ya baja el decimoprimer puesto y eso es algo que no consiguió plasmar en Minnesota dos veces fue el vigésimo séptimo la vigésimo séptima mejor defensa y el último año cuando estos datos justo pre-all start la posición 20 con los Knicks ha vuelto a recuperarlo el primer año fue la tercera mejor defensa el año pasado fue la decimoprimera mejor defensa y este año de momento está en la novena posición como hemos visto al comienzo en cuanto al ataque en defensa por apuntar de 11 años 6 es top 10 y 2 es el top 11 o sea de 8 años de 11 está en el top 11 de mejores defensas de la NBA y yo creo que donde tiene un problema es en Minnesota porque es lo que dices 27-27 y 20 yo creo que tenía demasiado jugador ofensivo para hacer un poco la idea de juego que él tenía o eso es la impresión que da yo creo que en Minnesota tuvo las piezas intentó él lo que hemos dicho que al final se intenta rodear de su gente de confianza de Gibson de Butler Rose pero aún así el resto de las piezas que tenía yo creo que o por lo menos no estaban en su momento de maduración porque Zach Lavin era joven Carazón y Towns lo tienen prácticamente de daño rookie Wiggins todavía era un jugador que se le daban muchos palos tenía Ricky Rubio todavía el primer año que al final tiene jugadores que son piezas que a lo mejor no eran las que él quería realmente luego en ataque tampoco ha sido un entrenador fíjate el primer año es el decimoprimer ataque de la liga el segundo es el quinto mejor ataque estamos hablando 2012 que los equipos como Miami Lakers todavía estaban los Lakers venían de ser campeones luego ya es verdad que baja vigésimo tercer ataque en 2012 2013 vigésimo octavo pero el último año de Bulls ya cuando consiguen a Sol está en el decimoprimer ataque de la NBA en Timberwolves pues mira a él le sale un poco al revés décimo ataque cuarto ataque y decimosegundo ataque cuando cuando le despiden y en Knicks es la la asignatura pendiente que este año de momento no lleva mal fue vigésimo tercer ataque en su primer año vigésimo segundo ataque el año pasado y en esta campaña de momento están en la novena posición de hecho es la temporada que más puntos por partido está anotando en toda su carrera con 115,1 si no estoy viendo mal ¿no? sí 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 tal cual y fíjate otro dato que va en concordancia con lo que decías tú del defensive rating tan solo dos temporadas ha estado con un rating negativo y una es con 0,1 y una es con 0,1 menos 0,1 fue el año pasado que se platican del 50% la otra fue menos 1,2 en su primer año de Timberwolves que luego consiguió el siguiente año pues darle un poco a la vuelta y más en dos con Madrid y bueno en cuanto por ejemplo al ritmo nunca ha sido un entrenador que haya tenido un gran ritmo de juego de hecho todos los años menos la 18-19 que está hasta la mitad de temporada con los Timberwolves está por encima del puesto número 20 o sea siempre está entre los 10 equipos que tienen un ritmo más bajo de la liga y bueno eso lo repito porque muchas veces que veo muchos comentarios veo muchos de no hay que jugar rápido hay que tener un ritmo alto un pace alto no tiene por qué estamos viendo cuando vemos las estadísticas generales de la liga que los equipos que ritmo más alto tienen eso no se traduce en victorias Exacto recordemos pues eso de las dos primeras temporadas de Bulls por ejemplo es el viejísimo tercer y el viejísimo octavo equipo con más ritmo esas dos temporadas consiguen una marca primero 62-20 la segunda 50-16 porque hubo esa temporada creo que fue de knockout 75% de victorias en ambas o sea es una marca sensacional jugando a un ritmo lento jugando con el mejor de Rick Rose que de Rick Rose era un jugador de un primer paso terrorífico o sea muy rápido jugador vertiginoso pero sin embargo jugando pues eso trabajando los ataques defendiendo apostando todo en defensa es decir es un equipo es un entrenador que no te va a dar a lo mejor espectáculo en cuanto a vistosidad no te va a dar grandes marcadores de 130 y tantos puntos pero es un entrenador que te va a asegurar competitividad que es algo que por ejemplo Nueva York no sucedía como tú decías desde la época de Carmelo Anthony desde el 2010 prácticamente estoy bastante de acuerdo contigo no es si nos atrevemos a sacar unas pequeñas conclusiones de un poquito de los Knicks y de Tibodó en general a mí me da la impresión que es lo que has comentado tú antes que Julio Randall es un jugador que se está aprovechando para bien de tener un entrenador como Tibodó porque está teniendo una libertad ofensiva bastante importante respecto a lo que igual habíamos visto pues en Pelicans o en los Lakers también tuvo la lesión y si tuviera un jugador un poquito mejor un poquito mejor a ver bueno a Donovan Mitchell me parece que es bastante mejor pero imaginemos cambiamos a Donovan Mitchell que las piezas cuadren ya me entendéis lo que quiero decir por Julio Randall yo creo que los Knicks sería un equipo que igual se podría acercar a la etapa de los Puls de Tibodó sinceramente o sea creo que está un poco en manos de la gerencia de los Knicks darle continuidad a este proyecto para que siga avanzando y creo que puede progresar adecuadamente la cosa es que estemos hablando de que queremos ganar anillos queremos jugar finales de NBA jugar finales de conferencia pero poco a poco yo creo que te tienes que ir convirtiendo en evolucionando y convirtiéndote en un proyecto que compita para que cada día se haga más ganador yo creo que si le dan paciencia puede haber buenas piezas sobre las que construir porque bueno pues tienes un Mitchell Robinson que es un jugador joven que lo hace bien Quentin Grimes a mí me parece que es una pieza muy aprovechable para el futuro me parece que haber comprado un jugador como Branson te da muchos puntos para tener sentido a todo lo que quieres hacer y me parece bastante aprovechable y luego pues tienes que resolver cosas como pues los contratos que hemos visto de Fournier de Redis de Rick Rose a ver el rol de Barrett también que lo hemos hablado antes pero yo creo que tienen que estar satisfechos los aficionados porque el proyecto va bien y no sé yo les veo pues peleando por esa sexta plaza que no creo que tampoco puede ser un equipo que ahora tenga cuatro derrotas pero luego tiene cuatro victorias que es lo que hemos hablado antes no le hemos grandes vaivenes de hundirse ¿no? Sí no es un equipo que es lo que hemos dicho yo creo que la clave es eso competitividad al final es un equipo que no va obviamente no es candidato a la niña obviamente pero sí es un equipo que tiene que aspirar a si le dan continuidad a este proyecto a los próximos cuatro o cinco años ser un fijo en playoff que no es poco porque esto se prometía a lo mejor de Toronto Raptors y mira Toronto Raptors como ha ido después de ganar en 2020 en 2019 perdón ocurre Miami igual 2020 llegó a las finales contra Lakers y mira después entonces esa consistencia es la que está teniendo por ejemplo Milwaukee y Milwaukee tuvo la suerte hace dos años buena suerte el talento consiguió ganar el año pasado vale se quedaron ahí en playoff no llegaron a finales pero al final es eso ese es el estar el estar año tras año obviamente claro porque faltan pues faltan piezas a Knicks pero sí que creo que están ante la oportunidad de tener un proyecto de hacerlos competitivos y con el tiempo esa competitividad les va a hacer atractivos para cuando llega una agencia libre que los jugadores quieran jugar allí y no irse por ejemplo a Brooklyn claro no no y es lo que ha ocurrido metemos el cóctel ahí de pues el el gran mercado que es Nueva York que no ha traído a grandes agentes libres porque el proyecto no era atractivo no era competitivo también esto venía desde la gerencia pero ahora pues parece que hay una calma y un sentido un orden en hacer determinadas cosas y puede ser pues eso es una buena mezcla que se hagan las cosas bien tener un buen entrenador y un proyecto competitivo para que pues algún jugador quiera venir luego ya pues podríamos entrar que también hay debates sobre que las grandes estrellas no quieren jugar contigo dado porque les agota pues bueno igual tienes que buscar esa clase de jugador como un Jimmy Valder que es un enfermo del trabajo un enfermo de esa clase de jugador y no buscar tampoco pues igual un jugador demasiado talentoso que no case con el estilo de Tibo 2 Sí, de hecho bueno ahí habla muy bien por ejemplo cuando Donovan Mitchell hablaba un poco del tema del traspado frustrado él estaba ilusionado de hecho él cuenta que él se acuesta una noche pensando que va a avanecer siendo jugador de los Knicks y se lleva una gran sorpresa viendo que el destino era Cleveland entonces bueno que ya empiecen los jugadores a querer ir a Nueva York que ya haya una apetencia obviamente lo que tú dices es el mercado de Nueva York junto con el de Los Ángeles es el más grande de Estados Unidos entonces antes todo el mundo quería digamos entre comillas querían ir a los Knicks que vuelvan a tener eso en gran parte es mérito de la calma que está dando Tibo 2 que no haya escándalos que no haya historias que no haya entonces yo creo que está haciendo está haciéndolo muy bien a nivel deportivo en el equipo pero lo está haciendo muy bien a nivel institucional está viviendo muy bien la presencia de Tibo 2 por lo menos en mi punto de vista luego pues obviamente cada uno lo que hemos dicho antes mucha gente critica rotaciones mucha gente el tema del ataque obviamente pero sí que está dando una calma una estabilidad que hacía tiempo que no había en Nueva York pues bueno chicos espero que os haya gustado el episodio creo que lo vamos a hacer así a partir de ahora es decir analizar algo concreto un equipo un jugador una racha un acontecimiento y los episodios que sean un poquito más generales los haremos pues eso más a medio plazo y no tanto semanal que yo creo que así vamos a mirar más tendencias no tanto semana a semana que igual hay veces que estamos mirándolo demasiado cerca y no nos permiten ver pues un poquito esos cambios yo creo que ha dado un episodio bastante guay a mí me ha gustado sinceramente y lo que os digo siempre para ver las estadísticas perdón las gráficas lo podéis hacer a través de YouTube o lo podéis hacer en nuestra web masivoloficial.com en el artículo que sube Tony explicándolo todo así que nada ya sabéis que podéis escuchar el programa el podcast y las plataformas habituales en iVoox en Spotify en iTunes en Podimo en Podmas lo podéis ver también en YouTube con las gráficas agradecemos un like una reseña positiva con las 5 estrellas en iTunes si lo podéis hacer comentarios dudas lo podéis dejar en comentarios en iVoox o enviar un mensaje pues a nosotros en Twitter o a Tony y encantados de charlar con vosotros solventaros todas las dudas algo que no ha quedado claro o alguna sugerencia para algún episodio pues estamos abiertos a todo así que nada Tony nos despedimos y que tengas feliz semana igualmente y nada semana viene volveremos con más pues nada chicos un saludo a todos cuidaros y a ver que hacen los Knicks que ahora seguro que los hemos gafado completamente pierden 4 un saludo a todos chao chao bye